Leí ayer un chiste en un periódico, no recuerdo ahora cuál, en el que unos personajes con un diálogo en forma de bocadillo como los tebeos antiguos y un señor le decía a una dama, ¿qué le parece el contenido de esta novela en la que un jefe hace valer su posición de superioridad sobre su empleada para intentar intimar con ella, para intentar un acercamiento fuera de lo laboral? Y responde la chica, hombre eso es sexismo, eso es machismo sexista, le responde su interlocutor, ¿y qué diría si te digo que la autora es una mujer? Ah, entonces es una novela erótica. Fíjense ustedes qué ejemplo más definitorio de hasta qué punto este sistema partitocrático ha sido capaz de descontextualizar los conceptos. Es decir, que un concepto puede ser interpretado de una manera o de otra en función del contexto en el que tiene lugar, en el que se desarrolla. Podría ponerles varios ejemplos gráficos que ustedes pueden entender para percatarse de hasta qué forma esto que parece tan simple nos ha condicionado a la hora de formular, de tener nuestras propias opiniones respecto a cualquier ámbito de la vida cotidiana. Les pongo un ejemplo, muy simple. Imagínense ustedes un spot publicitario donde el hombre intenta vérselas con la lavadora con dificultades para lavar la ropa, aparece la mujer y le dice, anda déjame a mí que no tienen ni idea. Sería interpretado como algo jocoso, como algo incluso divertido. Imagínense ustedes esa misma escena en la que una mujer intenta aparcar el vehículo con dificultades y aparece su marido. Anda, entrégame, déjame la llave que no sabes aparcar. Inmediatamente ese diálogo sería interpretado como una exaltación del machismo más exacerbado. Fíjense hasta qué punto situaciones casi idénticas son interpretadas de forma diferente en base al contexto en el que tiene lugar. Otro ejemplo muy simple. Ustedes ven a todos estos representantes, sobre todo los de la progresía política, que en sus mítines hacen alarde de ese supuesto igualitarismo sexista y introducen en todas sus intervenciones aquello de amigos y amigas, compañeros y compañeros, todos y todas. Y es interpretado de una forma beatífica, como una forma precisamente de unir a los dos sexos. Imagínense a ese mismo orador político utilizando ese mismo término diferenciador. Pero eso sí, en base a la raza, blancos y negros, musulmanes y cristianos, sería interpretado ipso facto como una exaltación precisamente de la exclusión racista. ¿Se dan ustedes cuenta hasta qué punto, y utilizando a veces la perversión del lenguaje, este sistema partidocrático ha sido capaz de manipularnos de tal forma que somos capaces o hemos sido capaces de descontextualizar los conceptos, de descontextualizar los conceptos y que estos conceptos estén siempre ligados a lo que le interesa a la casta política y a la casta mediática? Por eso el gran desafío intelectual de alerta digital es al menos intentar que nuestros amigos lectores y todos los que se van incorporando y cada día más a este gran proyecto político, cultural y moral que es alerta digital aprendan a descontextualizar los conceptos, porque eso es justamente lo que no le interesa a la casta política y a la casta intelectual abonada al presupuesto. Si somos capaces de descontextualizar los conceptos, entonces estaremos en disposición de formular nuestras propias opiniones, sean del ámbito que sean, por encima de los contextos, por encima de los prejuicios ideológicos, pero sobre todo por encima de la corrección política del momento. Saludos amigos y amigas y bienvenidos un jueves más a una nueva edición de La Ratonera aquí en su periódico Amigo Alerta Digital.